Bienvenido, si no me equivoco, el año pasado o el anterior, el escontador, es abogado, fue, diría, un plurifuncionario, ministro del interior, ministro de justicia, secretario general de la presidencia, jefe de gabinete, mucho antes había sido intendente, y me debo estar olvidando de algún cargo, actualmente es interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio, y es ni más ni menos que el señor Aníbal Fernández a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Aníbal? Hola, Diego, ¿cómo estamos? Bien, 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 muy bien. Un poco sorprendido, pasado ya tanto tiempo, te digo la verdad, imaginaba que Aníbal Fernández iba a ser el famoso frontman que fue en los tiempos de Néstor y Cristina Kirchner. Me lo imaginaba, de alguna manera, como uno de los escuderos del gobierno, y no como interventor de los yacimientos carboníferos de Río Turbio. Yo tengo un amigo que ahora es presidente, y con ese amigo, con el que inclusive hicimos algún trabajo comercial, digamos, como abogados juntos, solíamos hablar, no te digo casi todos los días, pero me derro por mucho, y por lo menos una vez por semana nos juntábamos a desayunar. Y en esas charlas, los dos nos contábamos qué haríamos cuando Cristina, que esa era nuestra visión de aquel momento, fuera presidenta. Él tenía una visión, yo tenía la mía, y la mía era no volver a la función, con lo cual él sabía que yo no quería volver a la función. Bueno, una vez que él fue presidente, yo respeté un prudente distancia, dejando lo que tenía que hacer, y solucionar sus temas, y elegir su gabinete, y todo lo que tenía que ver. Y el 31 de diciembre me escribió saludándome por el fin de año, me preguntó cuándo venía a Buenos Aires, le dije que el 6 estaba volviendo, estaba a la costa. Yo volvía por trabajo, porque tenía que cobrar, porque tenía que pagar, y un montón de cosas, y bueno, cuando llegues a avisar, me le avisé, y nos juntamos esa misma tarde, hablamos de un montón de cosas. Ni me ofreció nada, ni le pedí nada, porque no estaban los planes. Cuando él me pregunta por este tema, la recontra pregunta mía es, ¿a vos te sirve? Sí, bueno, listo, ya estoy. Voy a donde vos me pidas. Y nunca dejaré de hacer eso. Yo no, vocación de buscar cargos no tengo, fui todo menos presidente y gobernador, fui todo, dos veces jefe de gabinete. Estoy a su disposición si él me necesita, nada más que eso. Así que no tiene que tener nada de extraño. Uno puede tener diferencias con vos, Aníbal, en política, en modo de actuar. Lo que no puede dejar de hacer es reconocer experiencia, expertise, por lo menos en la función pública, ¿no? Después de haber pasado por tantos cargos y durante tanto tiempo. Y yo me quedo con eso y tomo una frase que vos dijiste, no diría como al pasado, porque me parece que hizo ruido en su momento, pero que tiene que ver con esa experiencia. Vos dijiste en un momento no hay nadie que pida la pelota en el gobierno, ¿no? De alguna manera, como diciendo, lo dejan solo, Alberto, que juegue solo y hay alguien que tiene que acompañarlo. ¿Seguís percibiendo eso? Me parece que no. Me parece que el gabinete fue tomando volumen y eso es positivo. Tampoco buscaba que me respondieran a mí, ¿eh? Con esa expresión. Simplemente que son tantos los años que uno tiene que sabe que Alberto es un tipo de 24 horas por día durante 365 días, sepan que se va a fundir. No hay carrocería que aguante ese trajín. Entonces hay que ayudarlo a descargar cosas en otros. Esa era mi visión y, bueno, si yo no lo puedo decir a uno en forma personal, lo diré públicamente. ¿Qué va a ser? Creo que eso ha cambiado. Creo que hay más volumen de gestión de gobierno. Vos lo conocés, Alberto, y efectivamente, previo a que se convierta presidente, doy fe, y en algún momento fui testigo de que se encontraban y demás. Ahí hay un muy buen vínculo. Aunque en algún momento se tiraron con todo, ¿no? Pero evidentemente en los últimos tiempos tienen un muy buen vínculo. ¿Cómo? Diego, 10 años estuvimos sin hablarnos. Claro, por eso te digo. Estuvieron en algún momento, se dijeron de todo, ¿eh? No voy a reproducir, uno puede ir al archivo a arreglar un poquito y se tiraban con todo. Pero nunca hicimos la zanja tan grande como para no poder saltarla. Eso es lo que siempre me preocupé yo y creo que él también se preocupó. Tan cierto es que un día le faltaron al respeto en el patio Bullrich y me sentí con una bronca que me molía y le mandé un mensaje porque lo sentí. Me salió de adentro, me respondió al toque, nos amagamos que nos juntábamos y después del tercer o cuarto amagio nos juntamos en su casa, nadie miró para atrás, teníamos demasiadas cosas positivas y después nos dimos cuenta que fuimos dos salames que no teníamos por qué habernos enojado porque no había razón para enojarse. Entonces, todo lo que se pudo haber dicho no tenía ninguna siedad, la verdad. Aníbal, a ver, vos conocés mucho la provincia de Buenos Aires, la recordiste mucho, de hecho fuiste candidato a gobernador, además fuiste intendente allí en Quilmes. ¿Cómo ve la situación de la desaparición de Facundo Estudillo Castro, no? Está ahí la mamá muy dura con la policía, casi parece un Quijote peleando contra el aparato, te diría político-policial, no? Ciertas complicidades y demás. Digo política porque ella está apuntando mucho al intendente Villarino de donde es. En algún momento en la semana había dicho que estaba decepcionada con Alberto Fernández porque se había comunicado y después no hubo comunicación. Entiendo yo que Alberto Fernández tiene bajo perfil porque después de esa declaración, Alberto Fernández se volvió a comunicar con ella, pero evidentemente no quiere, digamos, sacar provecho de esta situación, ni mucho menos. Pero ¿cómo ves esta situación de la desaparición tantos días? ¿Cómo es el papel de la policía? ¿Estamos hablando de la vieja maldita policía? ¿Cambió algo eso? La situación en la que se encuentra o comienza este proceso de este chico es muy extraña, muy embarullada. Aparece una parte, la primera parte de la policía cuida en este tema, con lo cual es imposible sacarla del medio. Sergio Berni es un tipo a quien conozco y le tengo a precio y es amigo, lo conozco si es lo que piense, sería incapaz de encubrir una cosa de estas características, con lo cual en eso tenemos garantía, lo conozco mucho, sé que es así. El tema de punta a punta, desde donde el chico se movió, lo han revisado y lo siguen revisando con mucha paciencia, van a encontrar alguna punta para hablar, lo hablan de la novia, hablan de los hermanos de la novia, hablan de un montón de cosas, pero en el marco de la cabeza de la mamá no hay explicaciones que valgan, hay cosas que hay que allanarse y acercarse para ayudar a encontrarle la solución y encontrar al chico, lo que me desvela es eso, encontrar al chico. Si es que es un gesto de su rebeldía, que no lo sabemos y puede ser en la importancia de las cosas el 0,1%, el resto es una duda muy grande de que haya pasado algo peor. Bueno, hay que tratar de encontrar todas las alternativas para saber exactamente qué fue lo que sucedió y no ahorrarse nada en todo lo que tiene que ver con la investigación y la dilucidación de la situación. Y que Alberto hable con la mamá no me extraña porque es la forma de hacer de Alberto, él no va a utilizar políticamente esto, con lo cual él realmente debe estar preocupado por encontrarle solución y saber exactamente qué fue lo que pasó y vuelvo a insistir, con ese optimismo que también tengo yo de encontrar al chico bien y que ha sido una cosa que tendrá que explicarse en otro ámbito, pero no porque el chico no esté en perfectas condiciones. Sí, bueno, me decía, la mamá tiene menos expectativas, ¿no? Con Cristina habló en la semana, me decía que ya a esta altura ella cree que no está vivo, ¿no? Se animó, digamos, a dar ese paso y decir eso. Qué raro, ¿no? Una luchadora con la interesa con la que está luchando, pero evidentemente pasó mucho tiempo, empiezan a aparecer algunas pistas que a ella le da, por lo menos, la idea de que no lo va a encontrar con vida y que es un hecho, por supuesto, sumamente duro. Pero voy a linkear, ya que trajiste a la mesa a Sergio Berni. Te quiero preguntar cómo ves la acción de Sergio Berni. Yo lo veo con una acción, te diría casi de campaña. Él lo niega, ¿no? Porque tiene esta historia de estar muy de cuerpo presente en los lugares, pero lo veo con muchas ganas de recorrer televisión, lo veo mucho en la tele, veo algunos spots, te diría casi de campaña. ¿Cómo ves esta situación de Berni? Sí, hay una parte que se ve así. Hoy, según me dicen los que miran encuestas, yo no las miro, que está muy bien colocado, que creo que es una de las mejores imágenes que hay en la provincia de Buenos Aires. Si vos me dijeras que yo fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires y Sergio, mi ministro de Seguridad, yo no hubiera tenido ministro de Seguridad, ¿eh? Hubiese hecho otra cosa, tenía otra visión. Pero si tuviera a Sergio de mi ministro de Seguridad, a mí no me molestaría que él fuera a los medios como va. Es imperioso que se sepa lo que se está haciendo, ¿eh? No se cuenta a veces, ¿eh? Y nada menos que una fuerza con semejante estigma, hay que laburar con mucho trabajo, con mucha, diría motricidad fina, para que se vayan enderezando un montón de cosas. Si realmente hay responsabilidades que las paguen con toda dureza y si no la hay, que se las quiten, porque él es el responsable por ese segmento y la visión que están ofreciéndole a la sociedad bonaerense y se la tiene que explicar de la mejor manera. A mí no me molestaría que esté bien. Si yo fuera gobernador, no me molestaría que él estuviera presente en los canales. Creo que te tiene que contar lo que se está haciendo. Porque además, no es un tipo que se levanta a las doce del mediodía, es un loco de levantarse a las cinco de la mañana y acostarse a las dos de la mañana y trabaja como un perro, con lo cual, digamos que el tiempo que le puede dedicar a estas cosas va en desmedro de su persona, no va por otro lado, ¿no? Ahora, ¿por qué me dijiste que vos no lo tendrías como ministro de Seguridad? No, 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 no hablo de la persona. No hablo de la persona. Hablo del cargo. Yo no tendría, si fuera gobernador, el cargo de ministro de Seguridad. No creo en eso. Pero no tiene sentido que te lo expliquen porque no voy a ser gobernador. Así que dejarlo como está. Pero no por Sergio, al contrario. Que Sergio hubiese estado en mi gabinete, sí, en otro lugar, con otra estrategia, pero no específicamente, no creía en sostener un ministerio de Seguridad. No, pero te lo pregunto deliberadamente porque, claramente, Alberto Fernández no lo quería como su ministro de Seguridad. Termina recalando Provincia de Buenos Aires y aparecen algunas fricciones públicas, ¿no? Cuando Berni cuestiona a la ministra de Seguridad de la Nación, evidentemente, digo, es casi un tiro por evasión a Alberto Fernández porque termina desautorizándola. A ver, Alberto no es una persona de conocimiento, mucho conocimiento con Berni. Yo soy amigo. Tengo, os digo, una diferencia cualitativa fenomenal. Y yo lo conozco. Tengo por adentro y sé lo que piensa, cómo trabaja, un tipo de una dedicación superlativa. Yo lo he visto en los problemas difíciles que teníamos en las manifestaciones y los momentos duros. Entrar solo a lugares impensados. Lo vi un día comerse en Diagonal Sur una piña por parte de un pibe que si supiera a quién le pegó ese pibe. Y lo que esta bestia de Sergio, que es campeón mundial de karate juvenil, no lo pensaría 300 veces. Pero digo, bueno, no se conoce, Alberto. Es un tema. Y la discusión con Sabina, la discusión con Sabina es la discusión con Sabina, viejo. Si se hablan, si se chusean, si se gritan, si se putean, a mí qué me importa. Reglen el tema. Porque en definitiva lo que estamos persiguiendo es una conclusión efectiva y elocuente de soluciones para un pueblo que la está pidiendo. Entonces, ¿qué me importa? A mí esta cosa chiquitita de una discusión. Cuando vos ves a la ministra de la Nación, con el ministro del principal distrito del país, teniendo cortocircuita, cuando el nivel de inseguridad de robo son evidentes, digamos, no puede ser más alto, un poco más bajo, un poco más alto, esta discusión, digamos, me parece que corre plano. La gente ve que hay situaciones de delito. Cuando vos ves a los dos funcionarios chocar públicamente, decís, bueno, estamos muertos. El tema de la seguridad, así como va, no va a andar. No, no, no es verdad. No es verdad. Porque entonces, al contrario a Censu, si los dos se tratan con mucho cariño, toman el té todas las tardes, entonces no va bárbaro. No, no va bárbaro tampoco. No, una cosa no quita la otra. Hay que encontrar la solución. Si no tienen coincidencia en cómo encarar una política de seguridad y coordinarla, que es lo que está pasando, vos decís, bueno, evidentemente van a chocar, y si chocan, digamos, hay como dos políticas de distrito. No, no van a chocar nunca. Eso bajando al plano de la tierra, digamos, es difícil. No, Diego, no van a chocar nunca porque de hecho no lo hicieron. Y discute, y me parece estupendo, y si tienen que discutir, que discuten, y si tienen que putear, que puteen. ¿Cuál es la historia? ¿A qué le tienen miedo? Si lo que tienen que tratar de hacer es imponer una estrategia común y no se va a conseguir esa estrategia común jugando al ludo. Se consigue eso discutiendo. Y si se discute, y se discute fuerte, que se discuta fuerte. Yo no le tengo miedo a esas cosas. A la pucha, yo no soy un tipo amante de los cupos femeninos, pero siempre he tenido más mujeres en mis equipos que hombres. Y yo respeto muchísimo eso. Y cuando se discute en mi grupo de trabajo, discutir con las mujeres te la regalo, porque lo máximo que puedes aspirar es el empate. Ganar no ganas nunca. Y bueno, por eso son las que tienen mayor cantidad de espacio dentro de un marco de una discusión como la que estamos dando. Son reglas del juego. ¿Qué va a ser? Hay que saber incentivar y empoderar a quienes son los que tienen que llevar adelante esa tarea. Y me imagino que Sabina debe ser de esa calidad de personas. A ver, tengo otro tema de la semana, ¿no? Que es reforma judicial, que empezó el debate en el Senado. Yo creo que es una asignatura pendiente. Estoy absolutamente a favor de una discusión de reformar el sistema judicial como está ahora, que no resuelve nada, o poco, por lo menos. Pero sí marco algunos puntos que había marcado también dirigente de la oposición. Si querés, desde lo simbólico, ¿no? Porque nadie cuestiona, digamos, la capacidad de Beraldi como abogado. Pero ¿no hubiese sido mejor que no esté en el comité de asesor? Digo por un tema de no tocar sabiendo que él es abogado. No, no, es una estupidez. Que la dirigencia política argentina discuta la presencia de Beraldi es una estupidez, la gana con la locura. Porque es un hombre de prestigio, porque es un hombre muy serio, y porque el que se está restando, o en todo caso se está sumando a su estrategia, la opinión de determinados profesionales es el presidente de la nación. Él, es su pura atribución para sí. Porque lo que le van a dar como propuesta no es vinculante. Con lo cual, es lo que está queriendo escuchar de determinados profesionales lo mejor que pueden dar. Y lo llamó Arlanian, y lo llamó, la llamó a Hilda Coan, que viene de la mano del radicalismo, a la provincia de Buenos Aires, muy respetada y muy seria. Yo no soy de los que cree que los profesionales que llegan a la judicatura de la mano de la política son los que hay que sospechar. Son los que más tranquilidad me ofrecen. Y está la señora Roca, creo que es el apellido que propuso el expresidente como procuradora. Y hay gente con mucho nivel. Está el hombre que yo conocí en España, un hombre de un enorme nivel, que nadie lo menciona, que es Sanrique Basigalupo. Fue procurador del Tesoro de Campo a las 49 días, si yo no me equivoco. Perseguido por la tripe edad, se exilió en España y terminó sus días en España siendo ministro del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema de Justicia de España. Un genio del derecho penal argentino en la Corte Suprema de Justicia de España. Enrique Basigalupo, una cosa superlativa. Trajo los mejores que él cree para que le cuenten lo que les parece. ¿Qué tiene que ver Cristina? Si Cristina la van a juzgar con la misma reforma, los mismos jueces que la tienen hoy. No tengo dudas que además van a tener que... Sí, te escucho. No, no, hay una... A ver, esa es una de las observaciones. La otra tiene que ver con el financiamiento. Tengo entendido que el gobierno dijo que por ahí echa mano a lo que se ahorran de lo que eran esas partidas para la Agencia Federal de Inteligencia. No, no alcanza esa plata. ¿Cuánto dijo el expresidente que no entiende un carajo de nada? ¿Cuánto dijo él que se iba a gastar en esta reforma? ¿Cuánto dijo? Bueno, cuatro mil millones de pesos. Dijo él. ¿Y entonces? Te lo tradujo a su gestión. Dos días de interés de LELIC. ¿Cómo nadie decía con qué se pagaban las LELIC? Y ahora les preocupa los cuatro mil millones que puedan significar reforma justicia. No, yo en ese sentido no coincido con la oposición, ¿no? Me parece que hablar en términos de gasto cuando se habla de reformar la justicia... Totalmente, hombre. Una justicia cuestionada por todo el mundo desde hace... Pero totalmente, Diego, coincidimos ciento por ciento. ¿Qué me voy a decir a discutir de plata? Como si me discutieras de plata por las elecciones. La democracia tiene costo y hay que pagarlo. Y en este caso estamos en la misma discusión. Reformar la justicia para el bien de los argentinos tiene costo y hay que pagarlos. Bien. Bueno, hablaste de Macri, ¿no? Macri desde Francia, a través de un comunicado y con el aval, digamos, las principales firmas del espacio opositor, se opuso a esta reforma también, ¿no? Macri no entiende un carajo de nada. No sabe cuándo es nunca. Es un libro sin tapas y sin hojas. Un señor sin formación política, ni jurídica, ni económica, ni geopolítica, ni nada. De esas cosas de la vida que solo Dios sabe por qué suceden, lo hicieron sentar desde el sillón de Rivadavia y había que desinfectarlo durante muchos años para sacarse cualquier tufo que pueda tener a semejante bestia a cargo de la presidencia de la nación. Y opina del Código Progresal. Te juego la vida que este hombre lo sentamos frente a nosotros y no sabe de qué se trata. Le han dicho si hay que oponerse y nos oponemos. Chau. Vos lo, vos te crees que este tipo que no leyó nunca un papel va a leer la reforma. No, por Dios. Es un mamerto. Ahora, hay algo que vengo escuchándote, Aníbal, que no coincido, o en todo caso no coincido en parte. Porque tu argumentación es que casi llega a la presidencia de milagro, ¿no? Que él, en definitiva, lo que hace es tener el voto antiperonista y podía ser él o podía ser otro. Ahora, eso puede ser un caso excepcional en un hecho concreto, en un momento concreto, en una coyuntura concreta. Ahora, es cierto que él venía de ganar dos veces en la capital. No es un tipo que, digamos, un paracaidista húngaro, utilizando una frase que utilizaba siempre Kirchner. El tipo venía como, digamos, construyendo un espacio político, lo construyó, lo creó, el pro no existía antes, terminó desplazando al radicalismo. Digamos, y esa construcción termina, de alguna manera, el desenlace fue en el 2015, donde se convierte presidente de la nación. Digo, en ese sentido, por ahí no coincido mucho con esta mirada de como que apareció de milagro en escena. La realidad es que los intendentes o gobernadores de la zona capital, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en Santiago de Chile, por ejemplo, la derecha ha tenido intendentes muy importantes y nunca llegaron a ser presidentes. Madrid han tenido intendentes muy importantes y no han llegado a ser presidentes, nunca. La realidad es que no se da con claridad y a lo mejor la coyuntura le permitió llegar a ese punto. Cuando yo estaba en segundo año del comercial de Quilmes, nos decían en una materia que llamaba Instrucción Cívica que cualquiera podía ser presidente de la Argentina. Bueno, ahí tenés la demostración. Si llegó Macri, cualquiera puede ser presidente. Sí, pero de la Rúa por lo menos tenía formación intelectual, profesor de Derecho Procesal. Este hombre no sabe ni... dudo que sepa leer. Por lo cual, digo, tengo un concepto tan horrible de su persona y aparte él es una porquería de tipo porque lo ha demostrado, porque ha hecho cosas enchastradas con cosas que la política no debiera permitirla ni aceptarlas, ni siquiera mirar para el costado. Es una cosa muy fea todo lo que hizo, las persecuciones, el espionaje, la cantidad de detenidos con causas que eran mentiras, inventaron ese cuaderno. Te lo digo personalmente, yo te garantizo que te despertabas a las cuatro de la mañana y sentías que el ascensor se detenía en el piso donde vivís y te ponías de la peor manera que te reventaran en el departamento y fueras en cana, porque por nada, porque yo no me quedé nunca con nada de nadie, ni coimea a nadie, y sin embargo me fumé esa situación cuatro años. Déjame discutirte un poquito con el tema de los cuadernos, que sé que en algún momento como parte de la defensa eran las fotocopias de los cuadernos, porque efectivamente eran fotocopias. Ahora, hay un dato... Era fotocopia de fotocopia, fotocopia de fotocopia. Pero, a ver, muchos empresarios, vamos a decir, todos fueron presionados, pero muchos empresarios declararon haber coimeado, por un lado. Por otro lado, hay un dato a mí que no es menor, ¿no? Que, por lo menos en las investigaciones, coincidían, digamos, el relato de Centeno en ese cuaderno con dónde estaban, digamos, el recorrido de los celulares, que de alguna manera fueron investigados por la celda de la telefonía móvil, en el preciso lugar donde decía que estaba Centeno. Es decir, había mucha coincidencia entre el relato de Centeno y dónde aparecían los empresarios. Ese señor Centeno, por la justicia en San Martín, fue declarado un insano. Es un loco el tipo ese. Por la primera instancia y por la alzada. No me lo ponga ese Centeno como un tipo que está razonando sobre lo que hizo porque, según la propia justicia, está loco. Bueno, a ver, pero digamos la cosa judicial que uno puede dudar si fue Centeno el que le escribió, fue una tercera persona que le armó. Pongamos en duda todo eso, si se quiere, no hay problema. Ahora, lo que decían esos cuadernos coincidían con el recorrido de muchos empresarios y el encuentro con funcionarios en los lugares físicos. Sí, está bien. Mirá, te voy a contar una historia chiquitita, muy chiquitita, pero fui al cumpleaños de un amigo y me encontré con un amigo de él. Entonces, sentados uno a la par charlando, en algún momento me cuenta, mira, estoy trabajando en tal lugar. Y yo, al titular de esa empresa, lo había atendido adecuadamente cuando dijo que había pagado X dinero por un decreto. Decreto que yo también firmé. Entonces digo, ah, debe estar contentísimo conmigo. Te ama, me dijo. ¿Cómo? Sí, te ama, porque te escuchó lo que dijiste. Y yo lo que dije en aquel momento, dije, como creo que es un caballero, porque nunca vi un gesto de otro color con él. Un día va a tener que levantar el teléfono y decirle a Cristina que le pide disculpas por haber dicho que le pagó a Cristina. No existe el ser en el mundo que se pare delante de Cristina Kirchner, por lo menos vivo, que se pare delante de Cristina Kirchner y le diga, mira, si hacemos tal cosa no dan plata o no dan porcentajes o no dan no sé qué cosa y Cristina no lo mate en el momento. No existe. Entonces, cuando este señor dice esa cosa, y yo dije con mucha crudeza, yo quiero que un día, yo siempre lo creía un caballero, él levanta el teléfono y le diga, señora, le envío disculpa, tuve miedo y no tuve otra cosa que decir eso. Entonces me dice, el amigo de mi amigo, che, no, al contrario, te ama, porque eso que vos dijiste es lo que realmente se siente. Muchos, muchos de los empresarios que dijeron cosas duras fueron los que en escribanías dejaron asentado lo que había sucedido para que el día de mañana se pueda corroborar. Muchos, ¿eh? Bueno, vamos a tener una diferencia ahí. Igual no me voy a pelear. Yo, ¿sabés qué extraño, no? Extraño las peleas de Aníbal Fernández con Magdalena Reynia. Yo, histórico. No volví a nada. No, no, tengo... No, bueno, pero ya no sé si en qué medio está. Si está en Radio Mite, yo estoy prohibido en Radio Mite, así que no tengo forma de poder acceder. Pero siempre tuve la mejor relación con ella. Ha sido una señora en todo el sentido de la palabra. No vamos a descubrir nada si te digo que es enormemente gorila, pero bueno, yo puedo tener amigos gorilas también. Bueno, no, pero eran interesantes esas discusiones de fondo. Sí, claro, eran Radio Continental, no eran el mito. ¿Y vos sabés qué me pasaba? ¿Sabés qué cosa extraña me pasaba? Uno hablaba por todas las radios todos los días. Pero en el único programa donde me mandaban muchos mensajes, los compañeros, era con Magdalena. Los compañeros la escuchaban teniendo un discurso gorila, no peronista, vamos a llamarle para no ser, para que fuera peyorativo, un discurso no peronista. Mis compañeros la escuchaban a ella y después veía yo la cantidad de mensajes. En los otros programas por ahí veía dos o tres o cuatro mensajes, pero con Magdalena había 25 o 30 mensajes. Bien, acá estamos con Aníbal Fernández transitando por, bueno, una variedad de temas que tienen que ver con la coyuntura nacional en esta sobremesa de domingo. Una pequeña tanda y ya volvemos con quién es el actual interventor de los yacimientos carboníferos ficales. Interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio, un lugar en el que estuve, ¿no? ¿Se sigue llegando, Aníbal, a los yacimientos por el camino de Ripio? Me recuerdo que yo llegaba de esa manera en alguna cobertura que hice hace bastante tiempo atrás. Tenés dos formas de ir ahora al yacimiento, o por Calafate o por Río Gallegos. Por cualquiera de los dos tenés ruta hasta, es como si fuese una Y, hasta un punto donde confluyan en la misma ruta que llegas al Turbio sin tener que cruzar por el Ripio. Hay un corte, si se quiere, que uno lo puede hacer para ganar, se gana 50, 60 kilómetros viniendo por Ripio, pero ¿qué sentido tiene y cuál es el apuro? No, 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 preferible por ruta. No, recuerdo haber hecho una cobertura hace muchos años, ¿eh? Creo que, ¿quién era gobernador? Así que estoy hablando de mucho antes del 2003, de un conflicto gremial ahí en el Socavón, ¿eh? Hace bastante, tiempo de la Alianza creo que era, en aquel momento y llegaba, recuerdo que iba hasta en avión hasta Río Gallegos y de ahí varias horas en camino de Ripio hasta Río Turbio. Y son 200, 280 kilómetros. Sí, sí, exactamente. Y en Ripio es más de tres horas, es un viaje largo, es un viaje largo, pero bueno, los tiempos por suerte cambiaron ahora y ahora hay asfalto. A ver, te quiero preguntar un par de cositas más. Una sobre alguna declaración de Elisa Carrió a lo largo de esta semana, tiene que ver con la directiva o la recomendación del gobierno nacional limitando los encuentros, precisamente para prevenir el coronavirus, las reuniones sociales concretamente. Y ella dijo que esto es un estado de sitio de facto. A ver, no vamos a descubrir nada si te digo que esta señora dice cualquier cosa. Una señora sucia en todo el sentido de la palabra. Todo lo que dice está un chastrado en esa mugre de la cual se ha movido toda la vida. A ver, analicemos dos segundos la pandemia. La pandemia comienza en Wuhan como un hecho aislado que están soportando los chinos. Aislaron una ciudad de 25 millones de habitantes y pusieron en orden su situación. Pero lo que nadie se daba cuenta que no estábamos en Marte y que necesitabas días en cohetes. Estabas a 30 horas de un avión. Y que este bicho lo llevan los humanos. Y que eso ya había sucedido en ciudades cosmopolitas, fundamentalmente tanto en España como Italia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, la China propiamente dicha, Corea del Sur, Irán, Estados Unidos. Ese desparramo, por su condición de cosmopolita, ya había entrado. Era imposible detectarlo más los argentinos. Sí ya contábamos con el diario del lunes. Podíamos ver los errores y podíamos ver los aciertos. Errores como el de Gran Bretaña, en donde su primer ministro subestimó por completo todo y después lo pagó en su propio cuerpo. Y como es un grande, un tipo muy serio, cuando le tocó volver a la función, se hizo cargo de lo que había dicho y se arrepintió de lo que había dicho. Y eso me parece estupendo porque la sociedad lo escucha eso. Y después vimos lo que vimos y el presidente se cargó al hombre esa decisión y dentro de lo que le permite, como las atribuciones que la Constitución le confiere, tiene el poder de policía y en el marco del poder de policía el presidente puede restringir las libertades en beneficio de la vida y de la salud de los habitantes de nuestro país. Y lo ha hecho. Entonces, es muy fácil de hacer cuenta. Cuando hablas de un Chile con cuatrocientos cincuenta y pico muertos por millón y un Brasil con cuatrocientos setenta y pico muertos por millón y un Estados Unidos con quinientos, quinientos veinte muertos por millón y Argentina tan solo ronda los ochenta, entonces ese tipo de decisiones de no contagiarse uno con otro porque el traslado del bicho lo hacen los humanos dio resultado. Sigamos por ese camino que no falta mucho y si aparece la vacuna las cosas se resumen, pero sigamos por ese camino porque yo no quiero transformar los fallecimientos en números y mirar para un costado. Yo quiero que esas cosas nos den la letra que nos tienen que dar y que sepamos que duelen mucho, que uno si pudiera dar un abrazo a la familia dárselo, pero en el mientras tanto se ha hecho mucho esfuerzo para que otros no pierdan la vida y los resultados están a la vista. Ahora te van a aparecer estos liberales modernos porque no son los viejos liberales argentinos que cuando hablaban de educación, hablaban de educación pública y cuando hablaban de salud, hablaban de salud pública y cuando hablaban de seguridad, hablaban de seguridad pública. Estos hablan de countries, hablan de medicina prepaga y hablan de escuelas privadas. Estos liberales son los que te dicen que la Argentina entonces se rompió económicamente por la cuarentena exagerada que llevamos nosotros. Bueno, muéstrame un país, uno solo del mundo, que no haya tenido cuarentena y haya ido bien desde el punto de vista económico. Ninguno. Esto es una mentira. En esa situación estamos. Sí, creo que no. Me parece que es la frase de Burry de tiempo atrás de decir que estaba enamorado, que Alberto Fernández estaba enamorado de la cuarentena. Creo que Miguel Ángel Pichetto más o menos pronunciaba la misma frase. Sí, bueno, la diferencia es que Pichetto tiene cerebro y me duele más. Bueno, a ver, entiendo, hay muchos dirigentes peronistas que hablan muy bien de Pichetto. Pichetto está hablando mal de Alberto Fernández día tras día, ¿no? Ahí hay claramente una ruptura y vínculo. Fue mi amigo, fue mi amigo, éramos senadores nacionales los dos y nos sentamos a la par en las bancas y de alguna manera él formalmente, yo informalmente, conducíamos el debate desde parte del peronismo y a quién le llegué a tener un gran aprecio. Yo no tengo vuelta atrás con esta relación, ¿no? Es decir, yo puedo entender que él no... Eso quiero preguntarle, Aníbal, porque me parece que, a ver, una cosa es hacer un tránsito de un lugar hacia otro y otra cosa es ser el jefe de una bancada en el Senado de la Nación y de un día para el otro transformarte en el candidato a presidente del partido contrario, el partido opositor. Por eso te digo, yo tengo, yo puedo apreciar con lógica que no estés con Alberto y que te vayas con Massa cuando estaba enfrente o que te vayas con Roberto Lavagna. Son peronistas, bueno, son interpretaciones distintas. O Carlos Menem, suponete, si pudiéramos, parangonar los tiempos, pero con el enemigo no. Y cuando te digo enemigo no cambio el término, ¿eh? Es enemigo, con el enemigo no. Con lo cual si vos formás parte de las fuerzas del enemigo, son mi enemigo. ¿El muerto de traidor vos no se lo pones? ¿Cómo se lo pusieron otros? Sí, ni me da ni me quita. Me da más bronca que él alimente determinadas cosas del enemigo, del enemigo, del que nos quisieron meter presos, de los que nos perseguieron, de los que nos inventaron porquería. Vos no te olvides que yo, en plena campaña a gobernador, me tildaron de haber asesinado a tres pibes y ser traficante de fedrina. Esa causa ya terminó, fue a juicio oral y público, hay condenados. Nunca existía en la causa. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Vos te juntaste con esos tipos, con los que le hicieron y con los que financiaron esa situación. Bien. ¿Cuántas causas tenés, Aníbal? ¿Había cuatro causas en algún momento? Cuatro. Cuatro. La misma es cuatro. La misma es cuatro punitas que yo creo que nunca van a llegar a juicio oral y público, pero bueno, va a terminar como terminó. El expediente nace el 11 de enero del 2015 y se concreta el... No, perdón, el 15 de enero del 2015 y se concreta el 11 de febrero del 2015 y yo asumí el 26. No tengo absolutamente nada que ver. El segundo tema es el procesamiento por falta de deberes de funcionarios públicos por no controlar a la AFA. La AFA la controla desde el punto de vista institucional, la Inspección General de Justicia y desde el punto de vista patrimonial, la AFIP, no la Jefatura de Gabinete. El tercero es el esponsoreo de Fútbol para Todos. Se los expliqué cuando presenté la apelación. Digo, no puede ser que yo les traiga un dictamen firmado por Rodolfo Barra y por Jorge Banossi, que es un prócero del radicalismo y presidente de la Academia Nacional del Derecho y en la doctrina, por ahí la que me imagen de Carlucci y por Ricardo Lorenzetti y ustedes me procesen por lo que dice un empleado. No lo puedo entender, es una locura. Y el cuarto es GIR, su gestión integral de residuos y servicios urbanos, unos subsidios que se otorgaban a distintos y provincias para resolver el tema de los, fundamentalmente de los basurales a cielos abiertos. Me dijeron que la razón por la cual me procesaban era porque yo no había pedido, no había controlado que se rindiera. Entonces le digo, ¿y en base a qué tengo que ver lo que se rinde? Bueno, en base a una resolución del 23 de noviembre del 2011. ¿Me puede decir quién la firmó? Entonces la buscaron y dicen, ah, usted la firmó. Bueno, si yo puedo lo más, puedo lo menos. Si yo la hice para automarcarme la cancha para mí mismo, si hay una excepción porque no llegan los tiempos, también la puedo modificar. Pero sin embargo me procesaron igual. ¿Cuándo va a terminar eso? Y qué sé yo. La verdad me tiene sin cuidado y por poco a mí, ¿no? Bueno, estamos hablando con Aníbal Fernández, actual interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Bueno, un hombre, como decía antes, no, plurifuncionario, fue Ministro del Interior, de Justicia, Secretario General de la Presidencia, Jefe de Gabinete. Vamos a ir cerrando con temas por ahí un poquito más económicos. Me parece que una de las buenas noticias fue el cierre, ¿no?, de Martín Guzmán, el Ministro de Economía, con el tema de la deuda. Un primer paso, todavía falta la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Creo que Sergio Chodos lo definió como un patriota. ¿Le cabe ese título? Sí, claro. Sí, claro. Es un pibe, ¿eh? Es un pibe, 37 años creo que tiene. Lo digo lo de pibe. Mi padre, cuando me presentaba, yo decía, te presento a mi pibe, y me parecía un gesto hermoso de lo afectivo, de lo empático. Este pibe, y lo digo con ese cariño, a quien no conozco, este, ha venido, este, viene de la academia, viene de científico, un tipo preparado al lado de Stiglitz, con una chapa, este, llena de bronces y que brilla mucho, y sin embargo vino a meter las patas en el barro para ordenar un conflicto heredado de este mamerto que nos dejó. Este, se tuvo que comer los lonjazos de los que lo querían minimizar, pero Alberto la tenía muy clara, este, fueron ellos dos los que miraban solamente, y tuvo que decir 50 veces que no había otros negociadores porque solamente era Martín Guzmán el que lo hacía, y los resultados estaban a la vista. Entonces me hace sentir muy feliz eso, muy muy feliz. Y con el fondo, ya se ha expedido el fondo de este tema en muchas cosas, sobre todo porque Cristalino de Giorgieva es una política búlgara, es una conocedora del tema, es una seis personas cuando en la edad de pobreza sabe de qué se trata el tema, no, no, no es este, de, de laboratorio, ha comprendido el mensaje que ya, que dio Kirchner en algún momento y que vuelve a dar Alberto con su ministro, que es el de, no, los muertos no pagan deuda, déjenme vivir, déjenme crecer, déjenme trabajar para que yo les pueda pagar, lo han entendido y lo van a ver como resultado, y seguramente, este, ahora que tiene que discutirse el tema del fondo, si uno puede conseguir esa, ese, ese plazo de gracia que se necesita, que es lo más importante, porque quita no va a haber, el fondo en su estatuto lo prohíbe, a pesar de que en el gobierno del Mamerto violaron el artículo sexto permitiendo que los dineros que el fondo ponía se fueran, se fugaran del país, este, creo que se va a llegar a un acuerdo sin problema. Bueno, es mucha plata, ¿no? Hay una, hay un buen vínculo, no sé si un buen vínculo, garantiza algo a esta altura del partido, pero efectivamente es una negociación que aparece por lo menos más aceitada, entiendo yo, por la buena referencia que tiene el Cristalino Giorgieva sobre el propio Martín Guzmán, ¿no? Porque Giorgieva le había recomendado en algún momento, apenas asumió Alberto Fernández, incluso un poco antes, cuando era presidente electo, de que buscara en Stiglitz alguna suerte de asesoramiento internacional para el tema de la deuda, y me parece que cuando Alberto se decide por Guzmán, que es discípulo de Stiglitz, me parece que eso fue bien recibido por la propia Giorgieva. Hay que ver si eso ayuda en algo o no, pero bueno, es una situación que evidentemente podría facilitar la relación al menos. Y la última pregunta, ¿cómo más? Yo debo descontado ese tema, ¿eh? Debo descontado. ¿Cómo, cómo? Yo debo descontado ese tema. Estoy convencido de que sea una solución. Bueno, no es poca plata, ¿no? La que han dejado. No, claro que no. Claro que no. Es mucha, en algunos casos alguna, la que ha dejado Macri por ahí. No, 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 esa no existe más. Esa no existe más. De los 21 papeles entre los que se encontraba el bono a 100 años, se han convertido en los 12 nuevos papeles que no se solapan, pero que sí generan una nueva forma de vencer, que no, son los 100 años, ya no existe más ese bono. A partir del acuerdo no existe más el bono a 100 años. Quiero decir, una de las cosas que había le dado Alberto Fernández cuando asumió era efectivamente una deuda de 100 años, digamos. Sí, lo inventó Caputo siendo ministro y lo compró Noctua, que es su fondo común de inversiones. De boludo no tenía nada, ¿eh? ¿Sí? Bien, bien. Decía... De patriota tampoco. ¿Cómo, cómo? De patriota tampoco tenía nada. Bien. Ni de boludo ni de patriota. Dos temitas más. Bueno, no lo querés mucho más, que eso me quedó claro, ¿no? Uno de los temas es una cosa que a mí no me llamó demasiado la atención, que es una suerte de confrontación que ganó visibilidad esta última semana entre Máximo Kirchner y que se habían encontrado con la Asociación de Empresarios Argentinos, entre ellos estaba Roca, estaba Mañeto, y había como una pulseada pública porque entendía Máximo Kirchner que no se estaban poniendo los pantalones y que no estaban actuando en defensa de los trabajadores. Y vino una suerte de contraofensiva de uno de los cosecretarios de la CGT, que es Acuña, barrió una vista, que le dijo básicamente que Máximo Kirchner nunca laburó, ¿no? Entonces apareció una escena, me parece una pulseada que por detrás, uno la puede entender por el buen vínculo que tiene Máximo con los Moyano, y ahí hay un diferendo, ¿no?, entre los Moyano y la actual conducción de la CGT. Pero, ¿cómo se dislumbra de afuera ese tipo de tensión interna dentro del espacio oficialista, ni más ni menos que con el sector que representa a los trabajadores? Yo no soy quien para dar consejos, te digo lo que haría yo. A mí me parece que yo no opinaría directamente de la CGT, y trataría de hablar con todos de la mejor manera. Y si la CGT se sienta con AEA, o se sienta con la UIA, con la Sociedad Rural, o con CRA, o con Inagro, o con cualquiera de los que en algún momento tuvimos conflictos, me parece estupendo. Vengo pregonando todos los días una vieja lectura que había cosechado de 1970 de Octavio Paz, que en la Universidad de México él decía que había que recomponer el contrato social. Que el contrato social era un contrato verbal, había que recomponer la palabra. Y me parece que ese es el paso más importante, hablar, ¿por qué no? ¿Cuál es la capiti diminutio que te ofrece al hablar con AEA o con quien sea? Ninguna. Entonces no me preocupa eso. Y las otras ofensas son gratuitas al pedo, no tienen ningún sentido. Con lo cual, vuelvo a insistir, se está hablando, bienvenido sea. Se puede seguir hablando mejor todavía porque se hacen los caminos más cortos. Bueno, vos en algún momento tuviste una tensión con la Cámpora, con Máximo Kirchner. ¿Eso está saldado? Sí, sí hace mucho, porque además el lugar donde estoy ocupando en este momento, que vos acabas de mencionar como interventor del asignamiento carbonífero bioturbio, que me propone, Máximo. Bien, bien. O sea que está todo bien ahí. Va viento en popa. Sí, claro, sí, por supuesto. Aníbal, bueno, para cerrar te pido... No se cruzan los caminos, no se cruzan los caminos. No, pero bueno, entiendo yo que había en algún momento cierta tensión. No sé si fue en los tiempos de candidatura, en los armados de lista. Me daba la sensación que te sentías desairado. Es una sensación mía, no sé si esto lo dijiste públicamente, pero me dio esa sensación. No, 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 para nada, no. La Cámpora me acompañó en la pelea. Yo me sentí acompañado, no tengo de qué quejarme. Bien, bien. Entonces, para ir cerrando, una opinión sobre dos episodios también que marcaron la agenda televisiva, digamos, de esta semana. Una tiene que ver con el episodio de Viviana Canosa, que apareció, digamos, tomando dióxido de cloro, algo que no está demostrado científicamente que sea una solución para el tema del coronavirus, más bien lo contrario, ¿no? Me parece que todos los especialistas dijeron que eso es un riesgo para la salud. Y la traigo en escena esa por ese episodio, además por un episodio que también me parece que hizo carrera, que fue cuando te tiró gel encima, se te dio una cara de traste, para decirlo, como se dice en el barrio. Pero digo, da la sensación que por el rating todo, yo no sé cómo viste ese episodio. A mí me preocupa desde el punto de vista de la responsabilidad en la comunicación, sobre todo en temas de salud pública, ¿no? Desde el punto de vista del idiosito de cloro me parece una locura. Ella dice, yo no estoy recomendando nada, me pareció escuchar eso en el video, no estoy recomendando nada, pero yo lo tomo. Un error insalvable, porque los comunicadores importantes, como ella lo es, se tiende a imitar. Y en Estados Unidos, una barbaridad parecida que dijo el propio presidente, le significó un dolor de cabeza como a 500 personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. No me gusta. Los otros son chistes que salieron mal, no le hacían ningún valor, olvidaste. ¿Y cómo te cayó? Ni bien ni mal, cuando terminaba, me dice, Aníbal, te pido disculpas, yo estaba convencido que estaba cerrado. Mirá, te dejaste de joder, me van a volar eso, yo no asigno a valorar eso. Un chiste que salió mal, y listo. Bien, y el otro episodio fue el que tuvo protagonista al fiscal Terán, y que fue de alguna manera una patoteada, un destrato a la colega Lucila Trujillo, ese 5N, que me parece que respondió con bastante altura, pero fue una situación que si uno la veía, se transmitía esa tensión, ¿no? Una cosa extraña, que tomaba volumen, donde prácticamente le transfería la responsabilidad de una situación de violencia para resolverla a ella, ¿no? Con una situación hipotética que el fiscal le pone a prueba, digamos, a la colega, a la periodista. ¿Qué es el distrito de dos, por un lado? ¿Y qué te parece que habría que hacer si es que hay que tomar alguna decisión sobre este fiscal a propósito de esta acción pública, no? Yo lo estaba viendo, en el mismo momento que estaba sucediendo. Y inmediatamente puse un tuit, porque me parecía que no se podían dejar pasar esas cosas. Tiene como 7.700 likes y como 1.500 de tuit. Y yo destacaba, me sentí orgulloso de ver lo que Luri Trujillo, a quien conozco por ir al canal, no tengo ningún otro trato que no sea ese, me parece, de la gente joven que viene empujando de atrás y que siempre ella recuerda que venía a las conferencias de prensa que uno hacía como jefe de gabinete. Me parece que si vos pensás en un mundo que tiene que cambiar porque tiene una enorme cultura patriarcal, y me parece que tenés que tener una convicción de género férrea y que ella la demostró. Y entonces me sacó el sombrero. Eso es lo que yo puse en Twitter, más o menos. Y me sacó el sombrero. Ahora, la situación personal, digamos, del mano a mano de él con ella, él representa al Estado, ¿no? Y el Estado tiene monopolio de la fuerza pública. Daba la sensación... Sí, bueno. Y bueno, traes un problema de violencia de género, resolvélo vos, más o menos, que le decía a ella. Eso a ella, ¿no? Sí, ¿sabés cuál es el tema? Que los boludos son como las hormigas, que están en todos lados. No tiene solución esto, ya está. Lo dijo y lo dijo, lo que dice es una burrada sin sentido. Quiso arrinconarla. En algún momento le dijo que él no lo iba a correr como si fuera un torito. Era horrible para salir de lo incómodo de una política de violencia de género. Y creo que lo trató con una estatura superlativa. Siendo tan joven, me puso muy bien, muy bien. No recules nunca. Nena, me decía yo, por Dios. Pensá que yo tengo hijos mayores que ella. O sea, no recules nunca. Lo que has hecho es una demostración del buen profesionalismo. Ella dice en algún momento, le pregunta si es casada. Ella dice, yo soy una mujer grande que está al frente de un programa, de un noticiero. Se hace cargo de su situación y lo encara con una seriedad que a mí me hizo muy orgulloso de los pibes que vienen atrás, ¿no? Aníbal, gracias por el tiempo. Gracias por esta larga entrevista. Gracias, gracias a ustedes. Te mando un abrazo. Ahí estaba Aníbal Fernández.